Bueno, acá siguen los pentejos y con Lalo, pues, al final se consiguió, pues, este triunfo histórico, se puede decir, para Santa Eletriz. Bueno, la verdad no pude ver absolutamente nada de partido. Todo fue llamada, decisiones rápidas, que tenía que tomar de un plantel que yo conozco al 100%. Fueron indicaciones que tuve que tomar con el riesgo siempre de querer ganar. Y, bueno, pues, se pudo dar resultados. Pues, es difícil, pues, manejar el equipo y, por circunstancias de trabajo, estar en un partido tan importante, ¿no? ¿Cómo te sientes tú a la distancia y en contacto con ti, como con Oscar? ¿Cómo lo pasaste? Mucha impotencia. Es difícil. Yo sé cuánto es, cuán importante es un director técnico dentro del campo. Inclusive se ve en los grandes equipos, expulsan a sus directores técnicos cuánto sufren cuando están arriba, en la tribuna. No pueden hacer absolutamente nada. Si bien es cierto, se maneja un equipo comando técnico donde tienes una mano derecha que más o menos sabe lo que tú haces, lo que tú trabajas. Pero no es lo mismo. Los chicos sienten otra motivación. Hay otra manera de despliegue total, más concentración. Entonces, es necesario, ¿no? Que yo hubiera estado ahí, pero mi carrera profesional no me permitió esta vez. Estaba pensando que el partido era en la tarde y la verdad me sorprendió que fue en la noche. Pero lo asumimos con el mismo compromiso y el resultado se dio. Claro, claro. Ahora queda poco tiempo para recuperarse, ¿no? Y fue un partido muy difícil en el Chapartol este sábado. Sí, claro. Iremos humildemente, ¿no? Como empezamos. Sabemos el equipo, las condiciones que tenemos. Sabemos que este equipo es capaz de enfrentarse a cualquiera. No le tememos absolutamente a nadie. Y nada, esperar ese partido y esperar otro trunco, ¿no? Bueno, este... Ahora que te reuniste con los chicos, ¿cómo petejaron? ¿Qué le dijiste? ¿Cuál fue la significación? ¿Todo esa cosa? Bueno, la verdad, están muy emocionados. Es la primera vez que muchos de acá están consiguiendo un resultado histórico, ¿no? Porque, más que todo, por un club que tiene muchos años. Lo he pasado de Osquita, Chespi, y nunca hemos podido conseguir, pues, esa alegría, ¿no? Que viene ya de cuánto tiempo. No se pudo, por más que tuvimos gente capacitada, creo, ¿no? Técnicamente era muy bueno, físicamente también. Pero no hubo quien realmente distribuya, pues, el equipo plasmar hacia los objetivos que era clasificar este día. Entonces, se consiguió. Y creo que es mérito, no solamente mío, también de los jugadores. Entendieron absolutamente todo. Y ese trabajo, nada más. No, no, eso es ganar. Como se resultó el partido, hay partidos buenos, hay partidos malos. Pero sí o sí se necesita, pues, la presencia del director técnico. Bueno, este... Felicitarte y agradecerte la vez, pues, por esta gran campaña. Ok. Y sobre todo, vivir el partido en vivo y en directo, ¿no? Espero que hayan podido ver todos los amigos de Estados Unidos y este gran apoyo que nos hace Martín Morales de Lince. Agradecerle a ellos también por toda esta cobertura. Así es. Nada, yo lo único que quiero es agradecer a cada uno de los que están acá presentes. Yo me debo a ellos. Es mi responsabilidad tener este acto de presencia, a pesar de que vengo trabajando desde temprano. Pero creo que este merecimiento hay que compartirlo, celebrarlo humildemente siempre. Porque los objetivos que se cumplieron fueron a corto plazo. No, el club no, todavía no, no estamos en una infraestructura que nos permita desarrollar como debería. Pero con un trabajo que hemos acelerado, se ha podido conseguir un objetivo impensable, ¿no? Que espero que el otro año sea mucho mejor y podamos demostrar con más capacidad que es lo que tenemos. Perfecto, muchas gracias y te sigo para que te sirva. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.